En Pacasmayo buscamos ser líderes en la provisión de soluciones constructivas, anticipándonos a las necesidades de nuestros clientes, promoviendo alternativas que permitan hacer más eficientes sus proyectos, desde un enfoque que busca la sostenibilidad, la productividad y la innovación, llevando el sector construcción hacia una verdadera industrialización. Para este proyecto se está suministrando tubos de concreto reforzado que nuestro cliente está instalando como parte de un sistema de alcantariedad vial. Para este proyecto hemos encontrado tres beneficios. El primero es con respecto al movimiento de tierras, donde hemos identificado una reducción del 30%. El segundo es con respecto al tiempo de ejecución de obra, donde hemos podido ver un 75% de reducción de plazos. Y el tercero es el de mano de obra, que hemos podido optimizar hasta un 70% de la cantidad de mano de obra. Este tipo de conductos no requiere de la gestión logística de encofrados y armadura, además de la espera prolongada debido al fraguado del concreto. A diferencia de otro tipo de tubos, puede soportar cargas importantes con tan solo 30 centímetros de espesor inmediatamente después de su colocación. Actualmente estamos culminando con la prefabricación de un kilómetro y medio de tubos del proyecto de la segunda calzada de la autopista del Sol, tramo Trujillo-Zullana, que está siendo ejecutada por la concesionaria vial del Sol. Los tubos prefabricados se están produciendo con concreto seco, que han aumentado la eficiencia de la producción en un 350% comparado con el concreto fluido. La producción comenzó con la elaboración de las armaduras internas, que constan de dos canastas circulares concéntricas de acero grado 60. La rigidez que proporcionan las canastas asegura un buen desempeño en su producción. Las armaduras se colocan dentro del molde metálico asegurando su ubicación, para luego proceder con el vaciado de concreto. Los tubos prefabricados son ideales por las propiedades hidráulicas y estructurales. Adicionalmente, de permitir el paso de fluidos, pueden soportar por sí solos cargas de relleno y tránsito vehicular. Asimismo, la instalación de los tubos se puede hacer en zanjas poco profundas, para de esta manera reducir el volumen de material de relleno, lo que se traduce finalmente en una reducción del 15 al 20% de los costos. Es importante mencionar que la vida útil de estos elementos es superior a los 70 años y por su estructura rígida, permite realizar labores de mantenimiento de forma más segura, evitando posibles accidentes con consecuencias humanas o materiales.